En el personaje del día, Nelly fue a conocer a Roberto Enríquez, un actor de cine, teatro, televisión, muy reconocido por sus papeles en El alquimista impaciente, Hispania, La leyenda y, por supuesto, Vis a Vis. Veamos. Bueno, amigos, estamos en la sección del personaje del día que tenemos como invitado a Roberto Enríquez. ¿Cómo estás, Roberto? Estoy encantado de estar aquí. Ay, cuéntame, ¿qué hay de tu vida? Pues te hemos visto haciendo muchos personajes en Netflix, en diferentes plataformas. Háblame un poco de tu carrera como actor. ¿Cómo da inicio? ¿En qué momento Roberto decide dedicarse y apostarle al arte y a la actuación? Pues, bueno, yo empecé en el barrio en el que vivo. Había un centro cultural donde hacían diferentes disciplinas, teatro, música, yo qué sé, diferentes deportes, etc. Y fui un poco picando de todo. Y el teatro, pues, me hacía más gracia que ninguna otra cosa. Yo eso tendría como 12, 13 años. Y ahí empecé en un grupo de teatro de barrio, hacer teatro amateur, ¿no?, aficionado. Y fue en ese grupo que fui creciendo y a los 16, 17 años me di cuenta, digo, a mí esto me gusta mucho y quiero ser actor. Entonces, cuando ya terminé mi, lo que en España se llama bachiller, después de la escuela primaria, va el bachiller, ¿no? Señor, antes de la universidad, de hecho. Sí, exacto. Que vas a decidir a qué te dedicas y qué es lo que vas a hacer de la vida. Exacto. Pues yo decidí dedicarme a ser actor y estudié la carrera de actor en mi ciudad, en la Escuela de Arte Dramático. Es una escuela oficial. Y de ahí me saqué la licenciatura. Y una vez que terminé la carrera, pues decidí, iba haciendo teatro aficionado y decidí, pues, ir a Madrid a probar suerte, porque en Madrid, en España, el epicentro del trabajo, si quieres ser actor, es Madrid. Sí, entonces, pues yo fui a Madrid a empezar mi carrera profesional y a continuar mis estudios, porque yo había hecho, pues eso, la escuela oficial, pero había muchas escuelas privadas muy interesantes. Había una escuela de un norteamericano que se llamaba William Layton. Entonces, mi intención era continuar mis estudios allá, después de la escuela oficial. Y tuve la suerte de que mi profesora de interpretación en la Escuela de Arte Dramático era la ayudante de dirección del director del Centro Dramático Nacional. Iban a hacer un Hamlet y necesitaban un personaje, un chico muy joven, para hacer el personaje de Fortinbras, que aparece en dos momentos en Hamlet, ¿no?, de Shakespeare. Y yo hice la prueba, el casting, como otros cuantos actores, y tuve la bendita suerte de que con 21 años, pues, me seleccionaron. Y ahí empezó, ahí empezó todo. Ahora a mí me encantaría que hables de Fabio. Todos te vimos allá. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué desafío fue o qué reto, qué fue lo más retador de hacer este papel? Pues, mira, tenía sus dificultades, como todos los buenos personajes, ¿no? Pero, sobre todo, fue un privilegio poder encarnar un personaje así, porque Daniel Ecija, que era el productor ejecutivo, junto con Alex Pina, que son dos grandes de la televisión en España. Bueno, Alex Pina ha tenido un pelotazo con La Casa de Papel y ha hecho grandes producciones. Daniel Ecija también ha venido haciendo grandes producciones. El barco... Bueno, no pararía de decir, ¿no? Entonces, ellos construyen personajes que no son de una pieza, que son como la vida misma. Todos tenemos claroscuros, todos tenemos sombras y luces, y somos poliédricos, y ellos construyen personajes así. Entonces, esto tiene su dificultad, pero para un actor es algo riquísimo. ¿Por qué? Porque tiene esto que tiene la vida, ¿no? Y entonces Fabio, pues, tenía una mochila bastante... La palabra mochila aquí, ¿se conoce? Sí, ¿no? Maleta. La maleta. O, bueno, maleta, mochila, sí, latinoamérica o hispanoamérica. Se utiliza. Manejamos común, sí. Pues entonces Fabio llevaba una mochila a cuestas muy... De un pasado, muy, muy... Una mochila muy cargada, ¿no? Pesada. Sí, él había sido policía... Su psicología, ¿no? Exacto. La psicología del personaje es... Sí. Él era un personaje muy torturado por todo lo que había ocurrido en su pasado, porque él era un policía vocacional, que abandona el cuerpo de policía cuando, por querer apurar más de lo que podía, pone en peligro su propia familia, y entonces su mujer sufrió un atentado y se queda ciega. Es algo que él carga como una especie de herida sangrante desde ese momento y decide abandonar la policía y meterse como funcionario de prisiones, ¿no? Pero no es feliz haciendo eso y vive con ese pasado, cargando ese pasado. Entonces, lo más para mí, una vez que empezó el rodaje, era como... Lo más difícil era empezar ya con esa mochila a cuestas, ¿no? Pero, bueno, todos los personajes tienen su dificultad, hasta el más sencillo, como lo sabes, porque hasta lo más sencillo puede ser complicado. Pero era a la vez un reto y algo muy rico, muy gustoso de hacer. Para mí un privilegio poder encarnar un personaje tan rico. Bueno, me alegra mucho que sea así. Finalmente me encantaría que le mandes un mensaje a todos esos actores que están comenzando, que dicen, ok, yo quiero llegar allá. No escuchen a esta gente que les va a decir, ay, pero ser actor, ser actriz es tan difícil, tanta gente quiere hacerlo, es un mundo tan difícil. Todas las profesiones son difíciles. Yo creo que lo importante, lo único esencial es atreverse a cumplir tu sueño y que eso no te aparte de tu objetivo, porque finalmente todo es difícil. Entonces, lo único que te va a acompañar es tu fe en lo que quieres hacer. Y para esto hace falta tener una fe inquebrantable, como para cualquier cosa. Entonces, os diría que si queréis ser actores y queréis ser actrices, que persigáis vuestra meta hasta el final, de una manera incansable, que confiéis en vosotros. Recuerdo en una escuela que estuve, privada, donde había grandes maestros prestigiosos y algunos muy duros que se jactaban de ser tan buenos maestros por ser tan duros, que le dijeron a un compañero en concreto, tú mejor que te vuelvas a tu tierra, porque eres poco más o menos, era un compañero gordo y no muy agraciado, pero a mí me parecía que tenía su personalidad y su arte. Este chico, afortunadamente, no escuchó aquel consejo y ahora es un gran actor. Obviamente no voy a decir quién es, pero está claro que no hay que escuchar esos mensajes y hay que escuchar a la gente que cree en ti. Y si nadie cree en ti, tienes la obligación de creer en ti mismo hasta el final. Entonces, os diría que persiguierais vuestro sueño y que, además, la carrera de actor es una carrera larga, es de largo recorrido. Entonces, no mires hacia el lado porque veas que tu compañero le va mejor que a ti, porque eso es ahora, pero dentro de un año las cosas cambian. Entonces, tienes que estar ahí, constante y pertinaz en tu objetivo y si no es ahora, será después. ¡Ánimo! Muchísimas gracias, Roberto. Un gusto. Ustedes, quédense con nosotros para ver más en Glitter.